¡Gracias por ver el video! Se van redondeando las finales, las últimas y bueno, eso es bueno para vos, me imagino que estás muy contento y feliz. Bueno Maxi, buenas noches a vos, creo que estamos bien, hicimos una buena carrera en la cual no nos pudimos acomodar ni en la regada ni en la primera vuelta. Traté de ir lo más rápido posible y que no me alcancen las otras, nada más que eso. Bueno, ¿se vino el corzo ahí o no? Estamos, vamos con la platinada. Bueno, contame un poquito cómo fue la final. No, nada, no quise hacer una buena primera curva que no me salió, después el auto igual venía bien y empezó a patinar, a patinar, a patinar y nada, tuve que conservar lo que teníamos que era bueno y veía que los chicos cada vez se me iban un poquito más. Bien, ¿se notaba un poco la patinada ahí, sobre todo entre la 1 y la 2, no? En la largada, la verdad que en la final venía patinando no solamente en la largada sino en todos lados. Bueno, ahí ya te decoraron. Sí, sí, ya en la vuelta de presentación también. Bueno, Flecha, ¿a quién se agradece? Hay mucha gente detrás de esto, ¿no? Nada, a todos los que hacen que nosotros estemos corriendo, los que se pongan contentos por lo que hacemos. Que la verdad, sin todo ese apoyo y sin toda esa gente que está alrededor nuestro, creo que sería aburrido hacerlo. Ojalá que el día que cambiemos de categoría también estén con nosotros y nos sigan acompañando. Bueno, ¿van a hacer un poquito de fuerza para el viejo mañana que corre? No sé si van a correr, está fea la pista. ¿Cuánto el pueblo? No, 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 parece que no van a correr nada. Ojalá que sí, que ande, que el mínimo consejo, con todo el cariño que le tengo, que yo le di, mi opinión y todo lo que lo pueda ayudar. Ojalá que, y lo que hablamos, que le sirva de algo y que pueda andar muy bien. Bueno, felicitaciones y a festejarlo. Dale, gracias y no va a haber cargas en Buenos Aires. Chau, chicos. Gracias.